Ella, tuvo un marcierto y acompáñame esta mujer en mi mesa Sígueme tu trago y brindé tus pocas penas que hoy nos pesan Le escuché mi vida y ella me contó la de ella Eran historias parecidas que iban llena de distresa Ay, ven por favor, tratemos de olvidarnos de un pasado Y que nos vayamos en todo el sitio donde vamos a salir Vivamos en todo lo que tenemos hoy Abrázame bien fuerte, te quiero sentir Corremos de la venta como vos Y que nos vayamos en todo el sitio donde vamos a salir Le vemos la tristeza, no hay por qué llorar Inclasemos nuestras venas a besitos Y no pudimos detenernos del deseo que sentimos esa noche Como nosotros escondimos de enredos y cumplimos nuestro cuento Y desafiamos con caricia aquel encuentro Ay, ven por favor, tratemos de olvidarnos del pasado Y que nosotras nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Y casemos nuestras venas a besitos Ay, 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 ay ¿Recto por acá? ¿Vamos para el cuento? ¿Vamos para el cuento? ¿No? No vuelto No vuelto No vuelto ...los amores de Vanessa Vamos por acá Ya, vamos por acá Ya, vamos por acá Música 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 Música